Buenas a todos, aquí Herodred, un nuevo día en una nueva review del Campeonato Mexicano de Beatbox 2019. Y llegamos a la segunda semifinal, en la que se enfrentarán Joseph contra Base. Estamos en la segunda semifinal, de aquí saldrá el segundo finalista para competir contra Raleigh por el Campeonato de México 2019. Y en esta está enfrentándose Joseph, que viene de unas batallas, en mi opinión, relativamente sencillas contra Base, una persona que ha tenido quizá unas batallas un poquito más complicadas, pero que su experiencia le ha llevado a este punto sin mayor problema. Joseph es un beatboxer que a mí personalmente me gusta, pero me parece excesivo freestyle y excesiva cosa que no me termina de convencer. Me parece un tío con mucho potencial si lleva sus rutinas a una estructura sólida y genera estructuras completamente sólidas. Por otro lado tenemos a Base, que también es un beatboxer que me gusta y que tiene muchísima más experiencia en el escenario, pero sí es cierto que a veces me da la sensación de que abusa de ese Base y quizá no se enfoca en otros factores donde él tiene muchísima fuerza. Quizá se centra demasiado en este foco y no le da juego a otras cosas que él podría utilizar para dar un salto importante hacia adelante. En cualquier caso, me parece que esta batalla va a ser muy entretenida, de las más entretenidas y quizá de las más igualadas que pueda haber en esta competición. Así que mira, ¿qué voy a decir yo ya? ¿Qué no haya dicho? Vamos a verla y ya nos dejamos de historia, así que vamos con ello. Silencio. Y llega. Dios mío, qué silencio más incómodo. Es como muy largo el principio. Pero bueno, aquí lo tenemos. Listo. Tiempo en monitores. Empieza Base. Ayúdenme con la cuenta, por favor. En 3, 2, 1, beatbox. I'm back to game. I'm best player. Everybody want to fuck me. It's impossible. It's impossible. nada se cambio. I'm back to game. ¡Suscríbete! 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 No me ha convencido mucho la ronda, la verdad ¡Venga, Josep! Nice Ha tenido algunas cosas que en técnica Joseph se lo va a llevar Si no empieza a hacer sus destylers raros Se están rollando Uuuu loco Está el tempo perfectamente No, está el tiempo perfectamente Diez, cinco, no, eso no lo hago, fatal el cierre, pero muy buena ronda. Aparentemente de la cagada esa del tempo. Se ha acelerado mucho. Diez, cinco, diez. Tiempo. No me ha convencido nada esta segunda vez. O sea, no tiene coco, no tiene coco, no tiene coco,ґosas la. No, no vuelvas a hacer eso tío. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, porque Joseph… De este lado, hermanos. Para mí, en general… Por favor, les pido… Estructuralmente, su segunda ronda es espantosa. No hay por dónde cogerlo. Y BASE es más sólido, pero la primera ronda de Joseph me gusta mucho más que la BASE, muchísimo más. Y tiene más potencia y mejor capacidad escénica. Perfecto. Ayúdenme con la cuenta, por favor. Daba un empate, yo no sabría qué elegir. Tres, dos, uno… ¡BITBOX! ¡JOSEP! 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 Por favor, regálenme. BASE, 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 BASE. ¡Y ya veis! Se le ha torcido un poco el morro, macho. No se lo esperaba. No sé si es que no está conforme con el resultado. Que no le ha gustado perder. Que, bueno, eso es seguro. Pero que no está conforme consigo mismo, con lo que han votado, con su desplante en el escenario. No tengo ni idea. Pero para mí era un empate. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha votado Mark Martin. No digo que lo que hayan votado los otros no tenga sentido. O sea, no malinterpretéis nada. Pero es que, claro, aquí hay un factor. Primero, Joseph suena más potente que BASE. Su desplante en el escenario es muchísimo mejor. Y se lleva a la gente. El primer minuto que hace estructuralmente es bastante bueno. Bastante bueno. Bueno, la segunda ronda de BASE es mejor que la de Joseph. Porque la de Joseph es horrorosa, en mi opinión. Es muy mala. Luego os diré por qué. La analítica os voy a explicar todo. Pero la de BASE tampoco es buena. Con lo cual... Yo les hubiese dado un empate. Y una réplica... La réplica se suele ver. Porque ahí es donde aprieta la peña. Pero es que no entiendo por qué Joseph hace tanto freestyle de tanto. Prepárate las putas rutinas, loco. Minuto y medio te tienes que preparar. Si no es tanto. Te preparas 3, 6, 9 minutos de beatbox. 9 minutos, tío. Todo lo que tienes lo pones ahí. Taca, taca, taca. Haces un revuelto y sacas las cosas. Pero no... Ah, tío. Me da rabia. Me da rabia. Porque ese tío tiene muy buenas posibilidades. Pero no se prepara bien, tío. En cualquier caso, lo dejamos aquí. Nos vamos a la analítica y ahí os explico absolutamente todo y por qué pienso cada una de las cosas. Así que, lo siempre, gente. Nos vemos ahora. Chao. 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 Gracias por ver el video.